Estaban adelantando, ya está ahí, tengo conocimiento en cuanto a mi gestión. ¿Usted creyó que el hotel era bueno para qué? Para el puesto operativo de, para el puesto de migración. Porque, no sé si ustedes conocieron que antes había una caseta que era denigrante en toda la vía Maicao-Maracay, porque se pasa ahí, hay una fortaleza, nosotros tenemos una caseta similar a las que se venden dulces, triste. ¿Usted quiso cambiar eso? No, yo, sino era por dignidad nacional y lo que pedía toda la gente. Pues, obvio, era una de las funciones de dar un trato digno a todos los transeúntes, a todos los que hacen migración. En indagatoria rendida por Noguera Cotes, el 22 de febrero de 2007, ante la Fiscalía Segunda Elegante de la Corte Suprema de Justicia, dentro de Raicao, que nos ocupa, él dice que posiblemente fue usted quien sugirió la contratación con Ayatahuacop. No. ¿Qué información tiene sobre esto? No, no fui yo. Sí, señoría. Sí, señoría. Muchas gracias. En primer lugar, en esa indagatoria a la que hizo alusión la doctora, fue anulada por la Honorable Corte, en virtud de la decisión por la cual se retrotrajo toda la actuación hace unos meses. En segundo lugar, pues el tema de Ayatahuacop, pues no es, como no genera ninguna incriminación contra el doctor Noguera, pues no ha objetado las preguntas, pero ya van bastantes y desde el momento de la acusación la Fiscalía reconoció y sobre eso, no verse la acusación, dijo que ahí no había ninguna conducta irregular. Entonces, la objeción iría un poco más al tema de pertinencia en relación con los cargos que se han planteado en la acusación. Muchas gracias. Doctora. Honorable magistrado, la diligencia indagatoria tiene una doble naturaleza como acto procesal, como mecanismo de defensa, pero también resulta medio de prueba en la medida que de ella se pueden extractar conclusiones por el administrador de justicia. Teniendo en cuenta que la decisión de esta honorable corte ha sido mantener los medios de prueba, hemos considerado que todo lo que tiene que ver en relación con las diligencias rendidas por el procesado en estos casos se mantienen. Bien, ese es el sentido frente a las preguntas en relación con estas diligencias que se han realizado. Ahora bien, en relación con el tema Ayatahuacó, hemos de señalar que Rafael García, así como en múltiples medios de prueba que oran en el proceso, señalan que este tema Ayatahuacó fue uno de los elementos culmen de la relación de concierto para elinquir entre Jorge Noguera y el paramilitarismo, en muchas de las acepciones y en muchas de las estructuras o subestructuras que hay en la costa norte. En estas condiciones, ¿regovaría a usted si se permitiera continuar el interrogatorio? ¿Puedo dar respuesta a la testigo? No, estoy diciendo que no fui yo a la que sugerí, puesto que mi labor se concretó a adelantar los trámites ante la alcaldía de Maicao, donde ese lote estaba en como dato a Telecom y ya se informó al nivel central para que ellos hicieran lo propio con Telecom, que la manejan directamente en Bogotá. Informe, por favor, porque usted ha también manifestado en una de las declaraciones que rindió ya en este caso, que usted presentó un proyecto en relación con estos terrenos que comenta usted, son de Telecom. Informe, ¿cuánto tiempo duró la discusión y preparación de ese proyecto? No, mire, cuando yo, como dije anteriormente, que fui afortunada, en cuanto llegué y fui a conocer dónde iba a trabajar y cuáles eran las debilidades y fortalezas, y me doy cuenta de la situación del puesto migratorio. Y cuando fue conocido, creo que a nivel nacional, el Consejo Comunal, donde toda la ciudadanía se quejaba, yo solicité y envié a nivel central para que se estudiara la posibilidad y se hicieran las apropiaciones para construir un Senado, como el que hay en Ipiales, donde concluyen todas las autoridades migratorias, y que se hiciera un trato y nos daba la afluencia y población que era en la época que venían tanto de Venezuela, como salían a, especialmente en los puentes testigos, en intercambio, los colombianos iban a Venezuela y los venezolanos venían a Colombia. En declaración, en esta declaración a la que le he venido aludiendo, la del 24 de septiembre de 2008, dada por usted, bajo la grada del juramento, usted manifestó lo siguiente, hablo comillas. Cuando llegué, entendemos, a la seccional Guajira, estaba cuestionada la parte migratoria porque se tenían que hacer unas filas inhumanas hasta Venezuela. Hubo un Consejo Comunal que al presidente le reclamaron porque no arreglaba ese puesto. Yo estaba recién llegada, había muchos políticos de allá. Mi sorpresa fue llegar y visitar de viva voz y de cuerpo entero presente el puesto de Paranguanchón, que era lamentable, unas filas por todo el centro de la vía. Se hizo un proyecto que se envió a Bogotá teniendo en cuenta lo que ya había dicho el presidente, y que nosotras ya habíamos sido proactivas y se había avanzado. Se mandó eso a Bogotá para que ellos hicieran lo propio en la parte de planeación y secretaría general, que son los encargados. No obstante, usted ha manifestado el día de hoy que el tema de este puesto de Paranguanchón fue un asunto que emergió de usted por un tema de dignidad nacional. Como usted observa, en esta declaración suya, usted advirtió que había iniciado los procedimientos por las manifestaciones del presidente Uribe en un Consejo Comunal. ¿Con cuál de sus dos versiones debe quedarse esta audiencia? Con las dos me quedo porque las dos son ciertas. Mire, cuando yo llegué a Paranguanchón vi esas filas interminables, señoras embarazadas con niñitos que entraban. Tenemos suficiente descripción. Le agradezco que me comente en específico cuáles son otros. Por favor, por favor, deje responder a la testigo. Sí, doctor. Y cuando el señor presidente sale por las emisoras hablando y que la ciudadanía le exige y congresistas políticos allá en no sé quiénes estudiaban en Santa Marta, entonces dije, yo dije, uy, me salvé porque yo fui proactiva y ya había tenido esa visión de que esto hay que arreglarse. Esa fue mi gestión. ¿Cuándo fue este Consejo Comunal? Pues no me acuerdo, pero eso tuvo que ser como antes de diciembre del 2002. Buen día. De todas maneras, en la dirección seccional Guajira o de Santa Marta debe estar lo del Consejo Comunal. ¿Cuáles fueron las orientaciones dadas por el presidente Uribe en este Consejo Comunal? Pues lo que escuché por radio, ¿no? Que había que... ¿Cuál era la situación de... Porque no sé si él tenía o no conocimiento de cómo estaba la Guajira. Me imagino que sí, porque él conocía todo el territorio. Entonces, que había que construirse un puesto, construirse o adecuarse a un puesto que cumpliera con las mínimas expectativas y que las personas que sean migración no fueran puestas a la inclemencia del clima. Ustedes saben que Maricá y Paraguachón hace un clima espantoso y no hay dónde guarecerse la gente. Entonces, la pila era, como digo, por la mitad de la calle. Teniendo en cuenta que había sido una disposición en un Consejo Comunal, por favor informe quién se encargó desde la presidencia de hacer seguimiento al cumplimiento de este arreglo del puesto fronterizo. No, no tengo conocimiento de quién se encargó, pero yo sí hice lo que tenía que hacer de acuerdo a mis funciones. Pero de la presidencia de la República no tengo conocimiento. Gracias.